¿Qué tal? Cordial saludo, así es, pues los 31 miembros del antiguo Estado Mayor de las FARC deberán presentarse de manera personal ante los magistrados de la JEP, esto dentro del caso 001 que recordemos es el caso que tiene todo lo relacionado con los secuestros que cometió esta antigua exguerrilla. Lo que ha dicho la JEP es que allí deberán hacer una versión voluntaria, estas versiones están divididas en dos dimensiones, la individual y también la colectiva, donde cada uno de los 31 miembros deberá declarar la verdad de forma personal y también en grupo. Escuchemos. Las versiones voluntarias a los 31 exintegrantes del Estado Mayor de las FARC-EP se convocarán entre el 14 de febrero y el 27 de mayo del 2019 y responden a la obligación de los comparecientes de aportar verdad plena. Esperamos que de una vez cuenten toda la verdad, con todos los detalles, que uno de nosotros podamos contrastar con los informes, pero luego hay un momento posterior en el cual contrastadas las versiones y contrastadas los informes y escuchadas ambas partes, entonces las víctimas comentan lo que dijeron las versiones, los comparecientes comentan lo que dijeron las víctimas, por eso se llama un proceso dialógico. Bien, y como lo ha dicho la magistrada, estas versiones voluntarias se harán entre el 14 de febrero y también el 27 de mayo de este año. Dentro de los llamados también se encuentra alias El Paisa, a quien recordemos la JEP ya le abrió un incidente de incumplimiento por no acatar los llamados de los magistrados en anteriores oportunidades. Esta es la información que se registra por el momento desde el oriente de Bogotá. Natalia Dávila, Cable Noticias.